Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en el vídeo de hoy os traigo cómo hacer melodías oscuras. Vamos a ver cómo darle esa textura de oscuridad y también esa atmósfera que tanto se está llevando, tanto en los temas de reggaetón como en los temas de trap. También, si quieres, puedes seguirme tanto en Instagram como en TikTok, porque estoy subiendo altos tips sobre producción musical. En esta ocasión lo voy a hacer en FL Studio, pero si veo muchísimo apoyo al canal, también lo haré en Ableton. Además, si este vídeo llega a 500 me gustas y a 150 comentarios, os prometo traeros un pedazo de vídeo súper completo sobre melodías en general. Así que, yo que tú, le daría el botón. ¿A qué esperas? Ahora, para comenzar a hacer este tipo de melodías, hay que tener dos cosas muy importantes en cuenta. La primera es elegir unos buenos acordes que también sean oscuros. Y la segunda es crear esa melodía. Y para ello, vamos a centrarnos primero en los acordes. Súper importante es, primer punto, la elección del sonido. Es súper, 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 súper importante elegir un buen sonido para crear nuestros acordes, porque eso también le va a dar esa sonoridad oscura. Para ello, yo aquí ya he seleccionado algunos sonidos. En esta ocasión tengo este CS80V con el preset de Big Move, que aparece aquí en el apartado de Case. Me voy a poner los cascos y comenzamos. Una vez que tenemos esto, voy a venirme aquí al piano roll, botón derecho, piano roll. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es una progresión que empiece en un acorde menor. Ya sabéis que los acordes menores van a ir más a una sensación oscura o de tristeza, y los mayores a una sensación más alegre. Pero eso no quiere decir que no puedas utilizar acordes mayores en una progresión para que sea más oscura. En esta ocasión yo voy a elegir un Re menor, que va a durar la mitad del compás. Vamos a colocar aquí nuestro acorde. Luego voy a elegir aquí un La menor, luego un Do mayor y por último un Sol mayor. Esta progresión va a estar hecha en la tonalidad de La menor, pero va a empezar por el cuarto grado, que es este Re menor. Vamos a escucharlo. Ahora vamos a transformar esto un poquito para que suene más oscuro. Para ello, este La lo vamos a bajar una octava y le vamos a colocar la séptima, que sería Re, Fa, La, Do, aquí arriba. Aquí vamos a poner también la séptima, la Do, Mi, Sol, sería aquí. El Do, Mi, Sol, este Do lo subimos. Este Sol también lo subimos. Y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, este Sol aquí abajo. Y aquí vamos a colocar este Sol también. Aquí. Vamos a escucharlo, a ver cómo sonaría. Bueno, vemos que suena también un poquito oscuro. Ahora, para que esto suene todavía más oscuro, vamos a hacer lo siguiente. Venimos aquí al apartado 5, al canal 5, y le voy a poner un filtro. Para ello vengo al Parametric EQ2 y lo vamos a filtrar. Así. También es súper importante añadir Reverb para crear esa atmósfera de oscuridad. Así que vengo aquí al Valhalla Vintage Bear, que lo tenemos aquí, y vamos a crear un poquito de atmósfera. Ahora sí. También le vamos a quitar un poco de frecuencias graves para que no ensucie demasiado. Venimos aquí. Ni tan mal, ¿no? Y ahora, ya que tenemos elegida esta progresión de acordes, vamos a ir con el segundo paso, que es crear nuestra melodía. Para ello tengo este sonido, que ya de por sí suena bastante oscurito. Por eso he dicho que es súper importante la elección del sonido, tanto para crear cosas oscuras como para crearlas también alegres. Súper importante el sonido. También es súper importante que te suscribas al canal, porque si lo haces, además de que suba más contenido de melodías, como ya he dicho, tus beats de reggaeton van a subir al siguiente nivel. Porque por aquí te voy a estar dejando una lista de reproducción con vídeos de cómo hacer reggaeton, que va a estar espectacular. Ahora, como segundo paso, después de la elección del sonido, tenemos que crear una melodía que tenga pocas notas y que sea un poco repetitiva. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la primera nota en el La y la segunda nota. Vamos a hacer un salto entre la nota primera y el resto de notas. Y después vamos a intentar que las notas tengan la menor distancia posible. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bien, como vemos, aquí tenemos este Fa y este Mi, que tiene una diferencia de un semitono. Entonces vamos a jugar con esta pequeña distancia para crear estas melodías más oscuras. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, una nota y luego aquí en el Re. Voy a ponerlo un poco más arriba, que si no no se va a escuchar. Y ahora lo vamos a repetir aquí. Vamos a ponerle, a ver cómo sonaría. Y vamos a ponerle un poquito de Reverb, ¿vale? Sobre todo para que se note más todavía. Le ponemos aquí la Reverb. Ahí la tenemos. Y a lo mejor podemos incluso subirla un poquito más. Ahí. Más Reverb. Un poquito más de Mix. Más Pre-Delay. Ahí. Ya diréis, vale, suena oscuro, pero yo quiero algo que suene súper oscuro. Pues un tip para que suene todavía más oscuro, es que vamos a utilizar las menores notas posibles en nuestra progresión. E incluso, atentos, eh. Vamos a quitar la progresión de acordes, la vamos a eliminar y vamos a dejar solamente un bajo que haga la nota tónica de cada acorde. A ser posible, un bajo que sea un RIS-BASE. Entonces, yo voy a venir aquí, voy a elegir el Serum, que lo tenemos más o menos por aquí. Y voy a elegir un preset de Splice, que tengo descargado. Si no usáis Splice, no sé qué mierda estáis haciendo. Usadlo ya. Así que me voy a venir aquí, a Splice. Y donde pone Flum RIS, es un RIS-BASE que yo utilizo bastante. Pues voy a crear, en el número 7, vamos a crear también con las notas tónicas de cada acorde, pues lo siguiente. Coloqueamos el Re, que sería la nota principal. Luego, hemos dicho que sería un La, el Do y el Sol. Y lo vamos a poner una octava más hacia arriba. Ahora voy a mutear los acordes y voy a dejar solamente la melodía con el RIS-BASE. Vais a ver qué nivel de oscuridad. O sea, esto va a estar más oscuro que el culo de un mono. Mirad. O sea, más oscuro que eso, no hay, ¿vale? E incluso, si queréis, podemos hacer que esta melodía, si la distorsionamos un poquito, voy a bajar el Vintage Bear aquí abajo. Para hacer esto, lo tenéis que hacer con la ruletita del mouse. Y aquí arriba voy a poner, por ejemplo, este plugin. Mirad la diferencia, ¿eh? Y también vamos a filtrarlo todo un pelín, pero muy poquito. Así que elijo el Parametric EQ2. Lo ponemos así. Ni tan mal, oye, ¿eh? Pero es que, mirad, vamos a hacer una cosita. Vamos a variar un poco esta melodía. Lo que podemos hacer también, por ejemplo, es crear, como he dicho antes, notas que tengan un salto más pequeño. Pero vamos a crear menos notas todavía de las que tenemos aquí. Entonces, para hacerlo de otra manera, voy a borrar esto. Y voy a colocar la primera nota, por ejemplo, en la séptima del acorde. Como vemos que nuestro acorde era Re, Fa, La, Do, voy a colocar nuestra primera nota en el Do, que es la séptima. Y ahora vamos a crear como una especie de arpegio solamente usando dos notas. Es decir, en el Do y tenemos la quinta nota del acorde Re, Fa, La en el La. Y vamos a crear algo así, que se vaya repitiendo a lo largo de la progresión. Y aquí, en la siguiente parte, lo vamos a variar. En vez de ponerlo en el La, lo vamos a bajar en el Sol. Vamos a escucharlo ahora. Y lo voy a subir una octava. Y esto lo voy a poner en el Re. Y lo bajamos... No. Y en el Re también. Incluso esto lo voy a poner en el Mi. Y esto en el Re. Y esto en el La. Y si quieres llevar esto todavía a un nivel superior, le ponemos aquí un LFO Tools, ¿vale? Y esto va a ser ya una locura. Mirad cómo va a sonar esto. Y ya, si le añadimos los acordes, lo que vamos a hacer es quitar notas. Voy a quitar, por ejemplo, esta nota de aquí. Y voy a quitar también estas dos. De tal forma que solamente vamos a dejar dos notas. Así. Vamos a añadírselo a ver cómo quedaría. Y voy a bajar un poco la melodía, que sería esta de aquí. Subimos un poco el volumen. O sea, acabáis de ver dos formas diferentes de conseguir melodías oscuras. O sea, increíble. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame aquí abajo un like. Y también un comentario que me diga quiero más vídeos sobre melodías. Y si llegamos a la meta que te he dicho antes, traeré más vídeos más específicos y más avanzados sobre esto. Ya no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!